Y estamos con toda la vista puesta, ahí está, y salió el engancho, y salió el papilo, y salió lo grande, ahí trabaja Riquelme con el rebenque, con los garrones, mira que topada tenés, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Se corrió el atador, enganchó, y salió el aliel, ahí está castigando el Andrés, ahí está elevándose, mirá, lo saluda, se queda suspendido en el aire, martilla, ahí está el tiempo, 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 tiempo. Atención puede ser buena la topada, enganchó el aliel y salió para el campo, mira como se colgó arriba. Atención, ahí está todo dispuesto, se viene el enganchón, enganchó y salió para adelante, salió medio encerrado, ahí está entregándole la rienda, con covea, martilla para arriba, el piudo de nazotes, tiempo, tiempo, tiempo. Parenque número uno, el reservado, y salió, y salió el agarró, y salió, ahí está la fiesta gaucha, señoras y señores, se fue por derecho y está contra el alambre, ahí está trabajando el hombre de Macachín, tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, ahí está, enganchó Ramón, salió castigando a los aguas, ahí está trabajando el hombre, va martillando con la cabeza entre las manos, sigue trabajando, arrastra los garrones en la gramilla, tiempo. Tiempo de aplauso para Ramón Coroá. Se va, se va, se va, enganchó, y salió, y salió con todo, y salió rápido, opa, medio carril, lo bajó, pero el aplauso lo levanta. Y la rinaga, ahí está el ceniza, enganchó, se fue a covea, y ven que ahí está trabajando el hombre, no se ve enganchado el ceniza, va corcubeando, ahí va martillando, y se le va a tiempo, 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 para el Mickey y la rinaga. Está todo dispuesto, enganchó y salió, y salió para el capo, se vista basa, mira qué topada, va castigando, que lo va a echar por lado del lázido, y el aplauso, el aplauso llega. Huerta también, que anda apadrinando, custodiada atrás, salió el Ariel, mira cómo lo llamó fuerte, se le vino el arriendo, lo pelea en la boca el caballo, va con la careta atada, se la movió el arriendo, sabiendo que una aflojada es para ganar un tirón, por supuesto. Pasó la monta del Ariel, retamar, y acá lo creo que se quede medio agrupado, y ahí salió el zurdito, salió medio de seguro el caballo, revoleando la cabeza, no le da corcobo, lo torció, recogió el batonamiento, y ahí va, a fuerza del revén, que el paisano, manteniendo su estabilidad. Y ahí lo enriendo el paisano, largó, porque puede ser peleador en la gente el tornillo, y ahí va el Mauro Vila, le acomodó la persona, se torció, y allá le echó las caminadoras. Como me encuentro aquí, voy a hacer esta mención, después las en el garrón, ahí salió de punta el frente, y el prestigioso jinete que vino del Pagunión. Y allá va, y allá va, lo llamó, lo pasó para adelante, y ¡ah! pa, 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 diría el Pambacruz. No pasamos mal, con él salió el Agustín, salió cabeza arriba el caballo, él hizo un quinto de fierro, le pegó una en caso, y el hombre le acomoda a la persona, y ahí viene, le echa el cuerpo para acá, y ahí lo largó cuando sonó...